Bueno, ahí está el señor Santibagne, que había dirigido muy bien el clásico. Hoy, por el momento, se llenó de tarjeta, era lo lógico. Esta es la primera que tiene el equipo local, que intentó abrir el marcador. Sin embargo, la gente del equipo visitante se dio maña para buscar a esta alemana. Una buena contra y muy buena tapada del arquero de Cinsiano Cisnero. Otra más que tiene la gente del equipo local. Buen centro y el cabezazo muy bien de Ratón Rodríguez para cambiar la trayectoria. Y me parece que acá nace el gol del equipo visitante. Es un mal rechazo, ¿no? Y este Chávez que pone la pelota abajo, alemano solito, con el arco a disposición. Cisnero le pasa la pelota, como es lógico, una pelota rápida abajo al rastrón. Y el primero para el equipo visitante. Ahí está, esa es la repetición. Centro bien puesto abajo, ras del piso. Este le empuja nomás, ¿no? El 1 a 0 para el equipo visitante. En el segundo tiempo me parece que hicieron muy... Te necesitaba de urgencia hacer cambios. Señor, bien, entró Cardoso, el brasilero. ¡Fue para afuera! ¡Fue para afuera! Este, lo puso al flaco Orejuela. Entró un chiquito Castillo, un volante. La primera oportunidad de Cardoso, ¿no? El cabezazo para el brasilero. El garoto le mete mal el testarazo. Y en esta jugada hace un golazo. Porque en cancha para adentro el zurdo. Y cuando salía el lineman, termina pinchando la pelota y la pone lejos del alcance del arquero para poner 1 a 0. Era más el equipo local que se fue encima buscando la paridad y lo encuentra. Y este es el segundo gol de Cristian García. Nadie la toca. No hay posición. No hay posición. A pesar de que me parece que el ratón Rodríguez intenta meter el cabezazo, pero me parece que no la llega a tocar. Y la pelota se le mete al colorado por el segundo palo y pone la diferencia en el marcador. 2 a 1. Y después se la come Scorza. Era el tercero para el equipo local. Él la fue a pelear. Él tuvo la...